Bienvenidos señores a este unboxing especial Mi nombre es Andrés Abbas Estamos en The Inventor House Y el buen Alex También se encuentra aquí para hacer La apertura oficial Y el metiche de Murabe Pues vamos a ver Que contiene Nunca falta el colado Me voy con cuidado Ahorita le dan una bajada Tengo que decir que llevo esperando bastante Nos lo mandaron desde Hong Kong Esperaba que Nos hubiera afectado un poquito de suerte Porque te lo pueden mandar de la planta de Estados Unidos O desde Hong Kong Y pues no hombre Desde Hong Kong Lo había pedido por ahí así de diciembre En enero confirmaron el paquete Y pues más lo que tardó en llegar Y el minche Correa Mexicana Esperemos que Correa Mexicana No lo haya maltratado Esperemos y no Lo bueno Es que aunque el Correa Mexicano sea malo Los buenos locos Te dan Tu Tu caja Tu cajita Tu portafolio Que vaya por la calle presumiendo A huevo Ahí está Y ese que de plástico De plástico Cabe mencionar Que este Este es el modelo como Ni siquiera es beta todavía Alfa Es como No es como un pre-alfa también A la madre Es como que Es el developer kit Todavía están ya pruebas Todavía están sacando Este Varias cosas Publiando copines de Tites En los SDKs Todo lo demás Entonces puede ser que sea con un defecto Eh Puede ser Quién sabe De hecho Recientemente hay una publicación En la que ya mejoraron el modelo Entonces Me chingué Literal Literal Literalmente Mejoraron el modelo Y era un mejor precio Mejoraron el modelo Este No si van a mejorar el modelo De hecho ya va a incluir una cámara No sé para qué la cámara Y Van a cambiar un poquito el dispositivo Creo que le van a agregar otros sensores Otro par de sensores No he leído bien todavía para qué Podemos Ver un indicativo Junto con la Una pequeña cartita Que dice Ecolurids Diciendo Gracias pequeño desarrollador Tú que nos has aportado Dinero Y bla 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 Bueno ¿Qué dice? Un malito inglés Increíble tecnología de realidad aumentada Hoy La próxima generación de Acabo de adquirir una de las nuevas Una de las nuevas generaciones Te dan un link para Para el desarrollador Este es el link de desarrolladores Los vamos a dejar en la descripción del video Posteriormente Es en donde yo todavía Estoy inscrito Mi nombre es Wattrax Por si me quieren buscar Este Este es el dispositivo en sí El manual Vamos a ver Los manuales Pues nada Vamos a Vamos al mero Mule No, de hecho ya Ya los he leído Leí los PDFs Los mismos PDFs Los puedes descargar en En la misma página Eres precavido Pero ya Para ya Después de verlos Verlos Vamos a Sal Y este es el dispositivo Uno puede llegar a pensar De Ah rayos No manches Vamos a virtualizar Te vas a poner esto en la cabeza Estoy entodosco Que la madre Pero la verdad es de que Parece Que está Dijero A ver Porque en realidad Se ve medio pesado No puede llegar a pensar No manches Está bien pesado Pero la verdad Está muy Muy ligerito No sé si lo quieres probar A ver A ver No, no Tú Tú A ver Tú 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 ahí tiene una entrada de DBI esta cuenta con entrada de DBI y HDMI, junto con entrada de USB mini y pues obviamente la entrada para darle el power ¿Usted también es alimentación o es para conectarlo a la máquina? la entrada para USB es para conectarla más que nada a la máquina no sé si cuenta como alimentación creo que no es para tener control del dispositivo es para tener más control con el mismo dispositivo para controlar junto con el software a ver, póngaselo para que se vea como Ciclope a ver, de otro lado vamos a verlo por dentro estos son los pequeños lentes de mosca, tipo de las que traen las chavas últimamente están los bonitos estos son los lentes uno puede llegar a pensar no, oye, no, pues es que el Sabas tiene lentes, no, a ver, como yo a ver si es cierto el murabe, el pinche murabe ciego a ver, el murabe ciego si, si es posible esto también viene en los documentos si es posible que te coloques el dispositivo con los lentes ahí dice o sea, no es lo recomendable pero se puede te damos chance si puedes no hay pedo no hay pedo pero si recomiendan más que nada utilizar lentes de contacto o en tu debido caso aquí viene déjenme los encuentros debería venir ese es otro detalle para eso son estos demás lentes cuentas con tres tipos de lentes vienen siendo el A que es para gente que tiene visión de 20-20 no sé bien a qué se refiere eso supongo que es de gente que viene de lejos tienes otro que es el G B ahorita no sé cuál es cuál es el cual la verdad este el B para la visión media y el C que son para la visión corta de hecho vamos a a descapar los textos porque no puedan llegar a verlos vamos a ver en algunos casos cambia la profundidad no sé si pueden llegar a ver seguro que estamos uno más alto que el otro entonces para el tipo de visión que tenga cada usuario es un chingura a ver si piensan en nosotros muchos ciegos piensan en los miopes claro que sí ya está dentro de un momento lo llevas con tu oftalmólogo aquí ponganme la grabación también incluyen las bandas laterales esta es esto es removible esta banda de aquí es removible por si incomoda a algunos pero pues no se no se recomienda quitársela porque luego es un pedo volvérsela a poner más que nada no pero es para mayor seguridad para que en en todo el desmadre que tengas del juego y todo pues no se te vaya a caer vamos a llegar a acostar esto a ver si para poner menos que ya me los quiero poner no se ve ni más no se ve ni nada no veo nada la verdad es que no se ve ni más no me puedo ajustar aquí está aquí la verdad ya lo tengo ajustado lo tengo una si está pesado o no pues no la verdad es que no te puedo ver no te ahogas no está pesado no no te ahogas porque aquí tiene una como que abertura para la nariz este ver la nariz yo creo que sí porque mira me sobra todavía un dedo despacio y el cable por ejemplo el control está largo no no recuerdo bien la especificación de este cable sé que el cable de hdmi porque te viene con tus con tus cables incluye tu cable hdmi el cable usb creo que viene un adaptador para el para tipo de alimentación estos son ah es cierto estos para donde quiera de donde quiera que sean pueden pedirlo no importa aquí tienen la cuenta de alimentación europea que es este los dos palillos los dos palitos esto sí no sé de dónde sea creo que es asiática es asiática está rasgada y esto esto creo que han de ser para los russos o los quisen no sé o sea viene con su adaptador su cuenta de alimentación cuenta de alimentación la cuenta de alimentación es como cualquier la cuenta de alimentación de cuánto es no sé si usted es de 5 volts 1500 miliamperes de 5 volts 1500 miliamperes pues si consume bastante emperaje carnales vamos a comprar un adaptador también el adaptador para el hdmi al dbi pero nada de que no pues mi campo no la tiene mientras tu computadora tenga una buena tarjeta de video compatible con un opengl3 este todo está bien me te cargo ok esta longitud no la conozco la verdad vamos a ver a ver para limpiarlos para que no sean corchinos para que no estén viviendo típico que no puedo quitar un mendigo cablecillo feo ¿están tus planes abriendo para que no? no está bastante distante o sea puedo tener bien la 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 caja de control si porque eso cuando estás jugando como que si es importante que se puedas tener una girada si llega incomodada pues bueno esto es lo que contiene el unboxing y si quiere ver como funciona vamos a subir otro video que seguramente va a tener un link entonces pues el unboxing del oculus y pues vamos a probarlo señores creo que si vamos a subir un saludo y vamos a subir vamos a subir